Hola, es un gran gusto saludarte y para mí es una oportunidad muy especial porque el tema que quiero compartir contigo para mí es fascinante y es no solamente útil, pero ya es algo que a mí me parece vital en los seres humanos y es que todo ser humano tiene un poder ilimitado de crear, que va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados, es más, mucho más allá de lo que yo creo que la mayoría de nosotros nos imaginamos posible en nuestro día a día y ese poder es el poder de creación, que sí, incluye lo material, incluye el dinero, incluye las posesiones, claro que sí, pero va más allá, es creación en todo el sentido de la palabra, creación de experiencias, creación de relaciones, creación de momentos, de momentos de gozo, de momentos de propósito, creación de lo que algunos llamamos proyectos, pero no solamente es creación de resultados, pero es la creación, el poder que tenemos de crear un vivir, una forma de vivir y para mí es un tema que nosotros tenemos la capacidad de vivir, de explorar, de sentir momento a momento, pero muchos nos hemos acostumbrado a vivir no desde un lugar de creación, sino en un lugar de reacción, en un lugar donde pareciera que la única opción que tenemos es sobrevivir el día a día, nos hemos acostumbrado a dar por reales todas esas limitaciones a nuestro potencial, todas esas limitaciones a nuestra capacidad de vivir en plenitud, esas limitaciones como tal a lo que somos capaces de crear y de vivir. Y por ende, se ha vuelto común vivir muchos momentos de angustia, de preocupación, de estrés, de ansiedad, de frustración, de desazón, porque al vivir solo en reacción y sobreviviendo y solamente como que respondiendo, sintiéndonos a la deriva o sintiéndonos que que las circunstancias o que las posibilidades son más grandes que nosotros o no tenemos lo que se necesita o no sabemos el cómo. Eso lleva que en lugar de que aprovechemos, de que vivamos, de que disfrutemos lo que es posible para todo ser humano, que es vivir en esa plenitud, en esa expansión, en el sentirnos realizados, teniendo acceso a ese espacio de creatividad y de inspiración que tenemos todos. Lo que sucede al contrario es que yo veo tantas personas que para las cuales el crear y el crear con propósito ya es algo lejano, se siente como imposible o se siente que es una tarea demasiado pesada, demasiado desgastante, que requiere que nosotros seamos diferentes, que requiere que nosotros nos transformemos en alguien diferente o muchas veces que sienten que ese tema de crear es un privilegio que solo está disponible para unas cuantas personas que tienen estas o estas características o que saben esto o lo otro. Y muchas veces lo que nos frena también para vivir en ese fluir de creación es que decimos, no, yo no sé exactamente qué es lo que quiero. O algunas personas dicen, mira, a pesar de que sé qué es lo que quiero, salen en mi mente todos estos temas limitantes acerca de mí mismo, acerca de mí misma, acerca del mundo, acerca de la escasez, escasez de recursos, escasez de posibilidades, la situación actual, esto, lo otro. Y algunas veces decimos, bueno, ok, yo quiero crear esto y adicional, pues bueno, veo posibilidades, pero, pero me falta ese motor. Solo pospongo y pospongo y como que medio tengo claridad, pero me falta algo que me impulse a entrar en acción o en acción consistente. Y todo eso no es más que el resultado de no saber, de no saber cómo explorar nuestro potencial, de no saber cómo usar eso que ya tú, yo y todos los seres humanos tenemos adentro. De no saber cómo accesar esa capacidad ilimitada, independientemente de tus circunstancias, esa capacidad ilimitada para la creación, desde la inspiración, desde el disfrute, desde el gozo y desde el fluir. Y desde esa inspiración, ese fluir y ese gozo, lo más natural es entrar en acción. Por eso muchas cosas del tema de posponer y demás como que no funcionan es porque a menos de que sea parte de ese fluir, el ser humano no puede y no va a tomar sosteniblemente acción permanente. ¿De acuerdo? Ahora, de esta exploración, de este potencial de accesar a esto, de crear, es lo que se trata el taller presencial, que es un taller experiencial, es vivir la experiencia, no es teoría, esto es vivir la experiencia hacia la práctica. Es el taller que llevaremos a cabo en Bogotá, en Colombia, el próximo 19, 20 y 21 de agosto, que es un fin de semana festivo. Y este taller es para ti si eres una persona que quiere explorar cómo accesar, cómo usar ese espacio innato dentro de ti, de claridad, un espacio de claridad, de creación, de posibilidades, de inspiración, de tal forma que lo puedas usar en lo que quieres crear y en explorar ese fluir con la vida misma. ¿De acuerdo? Participar en este taller también es para ti si quieres descubrir cuál es ese potencial infinito de creación del que estamos hablando, que ya está en ti y que va mucho, o sea, que va más allá, que nunca ha estado limitado ni está limitado por tus circunstancias presentes o pasadas o ni siquiera por lo que pueda ocurrir en tu vida futuro. ¿De acuerdo? También es para ti si quieres explorar el cómo ir más allá de esas limitaciones aparentes a las que nos hemos acostumbrado. ¿De acuerdo? Y cómo, independientemente de las circunstancias, tú y todo ser humano puede operar desde un mundo y desde una forma de ver la vida que nos hace notar que estamos siempre rodeados de posibilidades y siempre estamos rodeados de oportunidades. ¿De acuerdo? Y también vamos a, o mejor, este taller es para ti si quieres aprender cómo romper esos paradigmas, esas formas de relacionarte contigo, con el mundo, esas creencias, cómo liberarte de todos esos paradigmas, creencias, incluso experiencias, que puedes creer que están limitando tu capacidad de crear y de manifestar en tu vida. Entonces, este taller adicional de que tiene todo este valor a título personal, también es un taller diseñado para aquellas personas que ya siendo, ya sea siendo coaches o siendo facilitadores, quieran explorar esto para multiplicarlo con otros, para facilitar estos mismos procesos de creación con otras personas. Entonces, el participar en este taller te va a permitir ampliar el entendimiento sobre las capacidades innatas del ser humano, sobre esos espacios de creación, de creatividad, de inspiración y ese entendimiento, esa experiencia tuya, es el activo más valioso para poder multiplicar bienestar con otros, ya sea formalmente en coaching, en facilitación o ya sea en tu trabajo actual o en tu familia, bueno. También, como coach, es un espacio como facilitador o facilitadora, es un espacio ideal porque la dinámica que vamos a crear te va a permitir encontrar esas respuestas, encontrar esas realizaciones, esos insights acerca de esa capacidad creadora del ser humano, ¿de acuerdo? El participar en una dinámica de grupo nos permite crear esa exploración, pero además nutrirnos los unos de los otros, es ese concepto de mastermind donde la creación del grupo nos alimenta a todos y siempre va a ser más grande que la contribución de cada una de las partes, es la sinergia del grupo la que permite que esos espacios sean tan ricos, ¿de acuerdo? Tan ricos y tan valiosos, ¿de acuerdo? También, este es un espacio donde vamos a aterrizar, porque esto siempre tiene que tener miras a lo práctico, a los resultados en el día a día, entonces va a ser un espacio donde vamos a aterrizar todo este entendimiento del poder, del poder de creación y de la naturaleza misma del ser humano, ¿de acuerdo? Además, vivir la experiencia en carne propia, ¿qué es lo que te permite? El saber cómo hacer lo mismo, multiplicarlo, duplicarlo con otras personas, ya sea en trabajo uno a uno o ya sea a nivel grupal, ¿de acuerdo? Entonces, al inscribirte ahora mismo, aprovechas la oferta de precio de lanzamiento y además te vamos a incluir el programa virtual sin ningún costo adicional, ¿de acuerdo? Entonces, el valor por persona en este momento es de 350 dólares. Pero también tenemos la posibilidad de que asistas con alguien. Entonces, si quieres asistir con alguien, las dos boletas, en lugar de costar 700 dólares, van a costar 600, siempre y cuando sea una persona miembro del ICG y otra persona no miembro del ICG, porque eso hace parte de nuestra misión de multiplicar este mensaje, de multiplicar bienestar, ¿de acuerdo? También está la opción de que puedas pagar en cuotas de aquí a la fecha del evento, el 19 de agosto. ¿Esto con qué objetivo? Para que puedas, en el momento en que te inscribas y quieras pagar por cuotas, para que lo puedas hacer y empieces desde el 1 de julio a recibir el programa virtual. Entonces, esa es una de las ventajas de usar el plan de financiación que tenemos disponible y que lo encuentran acá abajo en los botones de pago, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vas a sacar del taller? No solamente de los beneficios que hemos hablado, sino que esto se va a convertir como en un sistema, un método que te va a permitir tener claridad para crear en tu vida con inspiración, con gozo, en un fluir permanente y con esa sensación de solidez y de sabiduría. También te va a permitir conocer y conectar con personas que tienen el mismo objetivo de bienestar, de realización, que estamos en el mismo camino, de las cuales no solamente van a surgir esos lazos de amistad y demás, pero además esos lazos con propósito para crear. Y esa dinámica es algo supremamente valioso porque no hay nada como tener un equipo, un grupo de personas que la conversación va a ser muy diferente a la que se tiene comúnmente, de pesimismo o de competencia y demás. Esto es un espacio de creación. Entonces, qué bueno poder crear esos lazos de apoyo que pueden llegar a ser muy valiosos para ti. Y adicionalmente, obviamente en estos espacios de creación, lo que vamos a hacer es, tú vas a tener un entendimiento claro sobre tu vida, sobre tu capacidad de creación y sobre cómo tú puedes vivir en plenitud, en realización y en felicidad, en esa expresión plena del ser humano. Y eso conlleva a que este entendimiento nos permite liberarnos de todo aquello que sentimos que nos está bloqueando, que nos está limitando, o que nos confunde acerca de nuestro proceso creativo. Ahora, como parte de este proceso creativo, la idea es que tú empieces a aterrizar y puede ser que ya tengas una idea clara de qué quieres crear en tu vida, como puede ser que muchas otras ideas y demás y posibilidades empiecen a abrir en el camino. Pero qué bueno que empecemos y aprovechemos esta oportunidad para aterrizar esto, concretar esto en tu vida. Entonces, este taller para mí es supremamente especial porque es un espacio de exploración dirigido a la práctica, a los resultados, sobre cómo vivir conscientemente como creadores de nuestra propia vida, con el sentir de realización, de propósito, de inspiración. Entonces, ya sabes, aquí abajo encuentras los botones de cómo inscribirte, si te escribes ahora mismo puedes aprovechar el precio de lanzamiento, pero adicional vas a empezar a recibir el programa virtual a partir del 1 de julio y va a ser un goce espectacular compartir este espacio presencial contigo. Y eso es todo por ahora. Nos encontramos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.